A continuación, escucharemos al ingeniero Luis Papagni, Director Provincial de Sistemas de Información y Tecnologías, dependiente de la Secretaría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y el señor Marcelo Hermigárate, Director de Desarrollo de Sistemas y Asistencia Técnica. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al Gobierno de Neuquén por esta invitación. Gracias a la organización. Para nosotros es un honor estar acá en estas jornadas que realmente son muy buenas, para poder mostrar un poco lo que se refiere a la tecnología y a los avances tecnológicos que estamos llevando adelante en la Provincia de Buenos Aires. El Gobernador Daniel Scioli, a través de su Secretario General, Martín Ferré, nos puso en mandato de llevar la tecnología, progresar en la tecnología y utilizar la tecnología para los procesos administrativos, fortalecer los procesos administrativos y el avance tecnológico, y sobre todo brindar servicios al ciudadano de la Provincia de Buenos Aires a través de la tecnología. Venimos escuchando durante toda la jornada sobre Argentina Conectada, Conectar Igualdad, lo que está haciendo la Subsecretaría de Sergio Blanco, las redes sociales, y me tomo el atrevimiento de decir algo que estaba diciendo hoy Sabrina Díaz Rato, sobre cambios en la época. Yo creo que no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. La tecnología hoy ha avanzado tanto, nos ha superado tanto, que estamos cambiando la época y tenemos otra visión. Y en esa visión estamos pensando en la tecnología como un servicio público. Un servicio público que tiene que estar focalizado en la gestión, esa gestión que nos tiene que llevar a dar más transparencia, mayor seguridad y mayor eficiencia, para lograr mayores y mejores servicios. Y para mí hoy es una satisfacción venir a presentar uno de los avances tecnológicos que tiene la Provincia de Buenos Aires, apoyada y fundamentalmente en el tema de firma digital, que es una herramienta que la Provincia de Buenos Aires ha desarrollado, digamos, y es satisfactorio para nosotros fundamentalmente por tres hechos que han marcado el avance tecnológico, que es la velocidad que se ha desarrollado esta aplicación. Se ha logrado algo que para los organismos públicos es muy difícil, que es la interoperabilidad. Hemos trabajado con distintos organismos de gobierno y distintos poderes. Y sobre todo es fundamental destacar que justamente hoy, cuando se cumplen 45 días de la aplicación de la Ley de Emergencia de Seguridad Pública en la Provincia de Buenos Aires, esta herramienta justamente apunta a la seguridad pública. Justamente la herramienta está basada en temas de seguridad y, bueno, se las vamos a presentar brevemente. El sistema de gestión de informes, como vamos a ver acá, es una aplicación web desarrollada en su totalidad por gente de la dirección a la cual estoy liderando. Y se refiere a la solicitud, informes y envíos de antecedentes policiales a través de la red. Pero su punto más innovador es el uso de la firma digital. La firma digital que nos ha dado la seguridad y sobre todo la validez jurídica que necesitamos para este emprendimiento. Como les decía hoy, uno de los orgullos para nosotros fue el tema de interoperabilidad, justamente porque trabajamos tanto con el Ministerio Público, la Secretaría General a través de la Dirección Provincial de Informática, y el de adición de registro de antecedentes de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Seguridad. Se ha trabajado desde el análisis funcional, desde los requerimientos, y la puesta en marcha en tiempo récord de esta aplicación. Nosotros estamos trabajando justamente en una progresiva incorporación de tecnologías que permite aumentar, como les decía, los servicios brindados hacia el ciudadano y aumentar la eficiencia, la transparencia y la seguridad. Esta progresiva utilización de tecnologías en las aplicaciones está en el marco de la intersección de un conjunto, de tres conjuntos referentes a las normativas, leyes, decretos, a los procedimientos, es decir, los procedimientos administrativos que tiene el gobierno hoy provincial, y a la tecnología. En esa intersección es donde nosotros logramos el desarrollo de las nuevas tecnologías. Como les decía, bueno, nos basamos en la normativa, en las leyes de firma digital, en la adhesión de la ley de la firma digital en la provincia, los convenios con los distintos organismos, los distintos poderes, y en el decreto de aprobación de lo que hoy somos nosotros, agentes de registro, gracias a la gestión de Sergio y Martín Ferré, para lograr que la provincia de Buenos Aires ya sea agente de registro de firma digital. El marco en que se desarrolló este emprendimiento de sistema de gestión de informes, se trabajó sobre la ley de fragancia, que es la que entiende que un detenido no puede estar más de determinado tiempo hasta que se le traen los antecedentes policiales. Entonces, el detenido, digamos, tiene que ser liberado en un determinado tiempo y sucedía que los antecedentes policiales no eran resueltos en tiempo. Digamos, por ahí la persona salía liberada y cuando se llegaban los antecedentes policiales, estábamos en una situación que tenía que volver a ser capturado. Justamente esto, a través de esa ley, lo que nos pasó en la provincia de Buenos Aires, fue que nos encontrábamos con que el proceso de solicitud generaba demoras propias a los correos personales, es decir, personal de la policía tenía que llevar en mano el papel para pedir los antecedentes policiales hasta las fiscalías y las fiscalías derivarlas al Ministerio de Seguridad. Esto implicaba el uso de móviles policiales, sacar a policías de su tarea normal, imprimir papel, bueno. Por eso nació el sistema de gestión de informes, donde los objetivos fue, en primer punto, garantizar la obtención de la documentación de la investigación penal preparatoria. El segundo punto fue evitar el uso de los agentes policiales y los móviles policiales, aprovechar esta base de datos para hacer información estadística y a partir de eso tener una seguridad preventiva sobre las personas, promover el uso de la firma digital, digamos, hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires estamos evangelizando en los organismos el uso de la firma digital en distintos procesos y contribuir a la despapelización del Estado. En la actualidad, los objetivos cumplidos son los que se detallan ahí a continuación, se han reducido los tiempos de obtención de antecedentes de las fiscalías, por ejemplo, en la fiscalía de Lomas Zamora y Quilmes, que fueron las iniciadoras de todo esto, se tardó de 5 días a 24 horas. Se esperan reducir los mismos tiempos en fiscalías como la de Mar de Plata, la de Mercedes, que hoy, digamos, que estaban en 10 días, y se pasa a una obtención de certificado de 24 horas. Objetivos cumplidos paralelos como este, que fue la reducción del uso de papel en un 70%, se reoptimizaron los tiempos de carga y la forma de cargar de las fichas para el pedido de antecedentes policiales. Y un punto fundamental es la vuelta de los agentes policiales a las tareas propias que tiene que cumplir la policía en la calle, justamente en esta época de emergencia en seguridad pública. Todo esto nos ha logrado que en la actualidad hemos tenido 56.000 antecedentes firmados, que son los que vienen trabajando tanto de la fiscalía como la del Ministerio Público. Como les decía, el desarrollo fue para nosotros una satisfacción. En parte, como decía Sergio hoy, continuación de la gestión anterior, el equipo de trabajo, Marcelo, viene de la gestión anterior, continuamos con él en el desarrollo de esta herramienta, fue en tiempo récord, fue todo personal de la dirección provincial, y ya estamos pensando en una segunda etapa, donde podamos incorporar el módulo de secuestros, de capturas y paraderos. Para nosotros es una satisfacción haber llegado a esta situación donde la firma digital, el desarrollo interno y la interoperabilidad hayan logrado los objetivos que nos habíamos propuesto. Queríamos ser breve en esto, Marcelo les va a contar ahora un poquitito cómo fue el desarrollo, cómo es la actualidad, cómo era la situación anterior, y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, tengo poco tiempo, voy a ser breve. El circuito de gestión de informes era, no era así, era así. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires es muy grande, tiene 18 departamentos judiciales, 45 fiscalías generales, 127 TIPS, que es donde cuando cae el detenido se le toma la huella. La huella se generaba con 9 fichas, donde el detenido tiene que rolar y se completa un formulario que viaja, se llena la mano, que viaja a la ciudad de La Plata, a la dirección de antecedentes policiales, donde es llevado, como decía Luis, por un patrullero y por un correo que también es policía, por supuesto, viajaban, por ejemplo, de la ciudad de Bahía Blanca, muchas veces acumulaban dos o tres días de pedido de solicitud de antecedentes, llegaban a la ciudad de La Plata, entraban por la mesa de entrada, iban a la dirección de antecedentes, se escañaba la ficha y se le pegaba la AFIS para ver si tenía antecedente o no. Una vez que sucedía eso, se generaba el informe y volvía a la OTIP que generaba el pedido. Esto lo que traía era mucho tiempo y con la ley nueva de fragancia, muchas veces el juez cuando llegaban los antecedentes decía, está todo muy lindo, el tipo tenía antecedentes, pero yo lo tuve que dejar libre. A partir de eso es que creamos un circuito nuevo donde incluimos la firma digital. ¿En dónde? Ahora la OTIP, estoy apurando un poquito, la OTIP levanta la huella, de la misma forma, no llena nueve fichas, llena solamente tres. Una va, se llena este formulario con todos los datos personales, pusimos una tabla de delitos codificada, de esta forma se puede hacer mucho mejor todo lo que sea estadística. Y la OTIP, donde está el detenido, donde está la ficha, le manda a la fiscalía firmante todo vía web, con un sistema. En la fiscalía firmante hay un firmante que firma digitalmente el pedido de informe que está solicitando la OTIP, viaja a la ciudad de La Plata, le cae en la bandeja de entrada del operador que maneja en la dirección provincial de antecedentes, escanea la ficha, no hace falta escanear la ficha, perdón, la ficha la escanea ya la OTIP, de esta forma cuando llega la plata no hace falta escanear nada. Compramos unos escáner de 200 pesos con una resolución de 500 DPI, que era lo que nos estaba pidiendo el director de antecedentes de la ciudad de La Plata, y con eso ya llega directamente a La Plata, donde le pegan a la base de datos AFIS y nos dicen si tiene o no antecedentes policiales. De la misma forma se genera el informe, el director de antecedentes firma digitalmente el informe generado y vuelve a la fiscalía general. La fiscalía general lo que hace es distribuirla, no solamente a la OTIP que solicitó el informe, sino a todas las OTIP. De esta manera, como decíamos hoy, se redujo muchísimo los tiempos, en menos de 24 horas hay un informe de antecedentes, el patrullero no es más remisero, el policía no es más cartero, van a hacer las tareas que tenían que hacer, y logramos reducir muchísimo a los tiempos. La tecnología utilizada fue, bueno, tenemos un login único, una estructura orgánica, lo que decía Sergio PKS11, 142, para los dispositivos de firma digital, y fue desarrollada con Postgres, con JQuery, con Ibernet, y con Jibos. Esto es para los que sean un poco más técnicos, todo es OpenSUR. Bueno, eso es lo que tengo para contarles. Muchas gracias. Aplausos Gracias.